Dentro de las celebraciones de origen soque por las vírgenes de Copoya y el carnaval tradicional de Tuxtla Gutiérrez, resalta una pieza de arte plumario utilizada por los danzantes. Esta viene a ser uno de los elementos más caros utilizados en estas festividades. Un penacho, pues, si vemos en fotos antiguas, son muy pocas las que lleva. Pero, pues, así como el que yo tengo, mi penacho lleva 50 plumas. Por ejemplo, hay penachos que llevan hasta 100 plumas, que tienen la hora de tener las 100 plumas, pues le ponen 100 plumas, le ponen 70 plumas. Inclusive un penacho bonito, pues, con 40 plumas lo puedes armar. Pero sí por lo mismo de que es muy difícil conseguirlas. Es lo más difícil que a nosotros nos detiene mucho. Este tipo de piezas llegan a costar varios miles de pesos, ya que cada pluma puede llegar a costar hasta casi los mil pesos, dependiendo del largo y ancho de la misma. A esto se le suman otros elementos empleados por estos danzantes. Sí, la pluma es la más difícil para nosotros. Y la más cara de la indumentaria, pues, sí. Ya lo demás se nos hace un poquito más fácil o podemos adaptarlo a ponerlo, pero en el caso de la pluma, pues, no. Igual, que plumas, al menos que lo pintáramos, pero no, no, no es igual. En sí, te puedo decir que es caro. Tenerte una cantidad exacta, no. Pero, por ejemplo, un cotopayú te viene saliendo alrededor de unos mil ochocientos, dos mil pesos, depende la calidad. Este elemento se ha logrado preservar a través del tiempo, gracias a las personas que siguen resguardando estos conocimientos, herencia de los antiguos soques de Tuxtla. El penacho es único en su tipo, ya que no existe alguno que se le asemeje en el territorio mexicano ni en el mundo. El penacho se llama jatahama, que en lengua soque, que en español quiere decir el padre sol, y pues representa una deidad, como un dios, vaya, que es, por eso porta un penacho, que es su rayo, ¿no? Su rayo del sol. Va vestido ataviado de rojo, lleva su cotopayú, que es una prenda que utilizan las jerarquías más grandes dentro de la mayordomía. Este es un guerrero, lleva un garrito atrás, que representa donde lleva sus flechas. Esta pieza de arte plumario es utilizada en distintos momentos, por lo que en el año se arma solo un par de meses, en enero, antes de la festividad de la Virgen de Candelaria y por el carnaval, y antes de celebrarse a la Virgen de Rosario en octubre. Representa mucho porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestras vivencias, parte de nuestra alegría, pues yo me identifico mucho con la cultura de acá, aunque yo no soy nativo de acá, ni soy descendiente de eso, pero me gusta, me gustó desde un principio cuando yo lo vi, yo me fui metiendo, 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 he servido en los cargos de la mayordomía, pues hace ocho años yo fui floreado como maestro baile, y pues hasta ahorita aquí seguimos, y hasta donde Dios y la Virgen Santísima nos permitan, vamos a seguir adelante, ¿no? Páles da Chiapas, Eric Chandomi